Saludos y unas palabras para nuestros hermanos en América Latina y también aquí en las iglesias hispanas del Canadá. Muy estimados hermanos, gracias a Dios a cada uno de ustedes por los años que pasamos juntos en Colombia, Argentina y el Perú. Tengo buenos recuerdos de las luchas y los triunfos que experimentamos a través de los catorce años. Con el pasar de los años, muchas ideas, conceptos y estrategias se cambian, pero hay algunas verdades espirituales que jamás se cambian. E.W. Tozer decía, No es importante lo que uno cree, sino lo que creemos enfáticamente. Aunque ya han pasado más de treinta años desde nuestro tiempo en estos tres países, hay verdades que sigo creyendo aún con más convicción. Quisiera mencionarles unos cinco. Número uno, la necesidad absoluta de conocer bien por experiencia a la persona del Espíritu Santo. Él es la persona clave para traernos el vivimiento que tanto se necesita de la iglesia de hoy. Número dos, el hacer el segundo viaje a la cruz para apropiar la muerte de sí mismo, y muchas veces más. Luis Palau decía, Cada vez que la voluntad nuestra cruce, la voluntad de Dios, tenemos que volver otra vez a la cruz. Número tres, la necesidad de entrenar a personas idóneas para enseñar también a otros. Según Timoteo 2.2, las peñas del Lima, Perú. Número cuatro, de cumplir la gran comisión para la gloria de Dios y para la salvación de personas perdidas sin Cristo. Y número cinco, de cuidar con toda diligencia a nuestro matrimonio y familia. A estas alturas de la vida, estas cosas son aún más importantes. Una palabra de las Escrituras para terminar. Así, vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastradas por el horror de los inícolas, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Amén. Amén.